Este aceite lo voy a botar Ey, ¿qué vas a hacer? Es que este aceite ya no sirve, ya lo usé dos veces Pero este aceite todavía aguanta otra cocinada Me imagino que este aceite también pensaba en botarlo, si todavía aguanta Si de tanto recoger aceite ya tengo para cocinar una semana Por eso me voy a cocinar un huevito No hombre abuela, así como está de quemado ese aceite, mejor dámelo para la moto Tiene sabor a pollo, pero quizás es el de la semana pasada ¿What? ¡Vaya los cocos! Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más, si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua ¡Véanlo con sus propios ojos! Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil ¡Así o más agua! ¡Qué aburrido está! ¡Ah! Con que el harín está aburrido Toma para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido aquí hay tránsito ¡Mamá se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así Larín o seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día Larín, ¿trajiste el gas? Sí ¿Y la cacerola? Aquí está ¿Y el aceite? Aquí está ¿Y la carne? Aquí está mamá ¿Y los condimentos para darle sabor? Aquí están ¿Y las tortillas? Aquí están mamá ¿Y el tomate, la cebolla y el cilantro? Aquí están mamá ¿Y las salsas? Aquí están ¿Y los limones? Sí los traje ¿Y el queso mozzarella? Aquí está Gracias hijo ¿Y las cocas? Sí Gracias hijo Mamá, llegó el recibo de la luz Quiero ver hijo cuánto nos salió ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado verdad Larín No mamá, no he sido yo Ah pues si no fuiste posa de haber sido Alfredo No he sido yo Ah pues la Judy fue la que agarró mis lentes No mamá, yo tampoco he sido Ah pues Juan nos agarró de seguro No mamá, no he sido yo No me digan nada que saber dónde han dejado mis lentes ustedes ¿Qué? Mamá, si los lentes los tienes en la cabeza Ah, ah sí Pero igual, ustedes todos me agarran donde yo los dejo ¡Cien dólares! Aquí yo mando Larín, cuida a tus hermanos gemelos porque yo ya voy a venir Está bien mamá No te vayas a comer el chocolate en polvo porque mi mamá va a estar bien enojada No Porque aquí yo mando Y vos dejaste el pegamento donde estaba No quiero Ya me llené pero voy a guardar las gomitas en este frasco para comérmelas más tarde Yo había dejado unas gomitas aquí Ahora voy a echar estas anaranjadas con amarillo aquí y espero que nadie se las coma Como que alguien está de mañoso aquí Hoy he puesto estas gomitas rojas acá porque le voy a mezclar estas gomitas que son las más picantes del mundo Así se le va a quitar la maña de estar comiendo las cosas que no son de él Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Niños estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades porque usted recicló muy bien Aquí está tu comida Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come Larín no quieres un pajarito No no quiero Un gusanito No Yo sé que te gusta la playa así que te hice unas palmeras Tampoco Esto Mmm Un cangrejo No quiero cangrejo Un búho de manzana verde Tampoco Unos delfines No me gusta Unos huevos en forma de cerdito No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes Mmm Ya sé qué es lo que voy a hacer Hey No es tan chiquito Cachetes Larín A comer Ya voy mamá Ahí voy mami Ya vine mami Qué raro que Larín Junior vino Si él nunca se caso A comer amor Este cachetes está muy raro Mamá ¿Y este anillo de quién es? Larín No vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho mucho más tarde Mamá Se me quedó trabado el anillo No Pon el dedo Te le voy a echar agua Mamá me duele Ay no Mejor te voy a echar risa Para que te haga espuma Ay me duele No vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo Larín ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí, sí Con eso pueda que salga Ay me duele Y que sea primera y última vez Que te andas poniendo anillos Que no son tuyos Ay Mi dedito Hijo Sí mamá Voy a ir a comprar el pan Y tenés cuidado Que no se caiga la plancha Y te vaya a quemar la camisa No mamá Nada de eso va a pasar Once minutos después La camisa se me arruinó Mi mamá va a estar bien enojada Yo todavía te dije No mamá Vamos caballito Estos dos cada día que pasa Están más locos Judy Sí Hemos pasado tantos años juntos En este manicomio Que ya lo pensé muy bien Quiero pedirte que seas mi esposa Vos estás loco Y que acaso de vacaciones Estás tú aquí Pues si los dos estamos por locos Una lámpara Soy un genio que todo lo sabe Te voy a responder cualquier pregunta Tengo una duda ¿Cuántos son mil años para ti? Como un segundo de mi vida Ah Y un millón de dólares Como cuánto es para tu fortuna Como un centavo de mi fortuna ¿Me regalas un centavo de tu dinero? Sí Solo espérame un segundo Sí sabe que le voy a poner una multa Por venir a excesiva velocidad Aquí es un lugar para transitar a 80 No a 120 No señor oficial Yo venía a 80 Usted está calculando mal No venía a 120 No amor Sé sincero que venías en 120 También le voy a poner una multa Por andar un foco de adelante arruinado No señor oficial Ese foco lo andaba bien Quizás se arruinó cuando yo venía No amor Ese foco lo andás arruinado Desde hace 15 días Yo te dije que lo arreglaran Y ahora le voy a poner una tercera multa Por no ponerse el cinturón de seguridad No señor oficial Eso es injusto Yo me quité el cinturón Cuando usted me detuvo Amor Acepta ¿Por qué nunca te pones el cinturón? Ay amor Ya van tres multas Por tu culpa Por no quedarte con la boca callada Señora Y su marido es así siempre No Solo cuando anda borracho Ahora le voy a poner una cuarta multa Por andar borracho Pero se puede saber que estás haciendo Estoy sirviendo agua mamá Para eso está este embudo Usale embudo Ay muchas gracias Vas a limpiar todo lo que mojaste Ay no Pero vos sos tremendo pelotu Que los cumplan Ay que me trajiste mami Mira lo que me trají Caja mamá Me trajiste cajas Pero la concha de lo Ay Mateo Vieja del horto Sos una tacaña Sos una tacaña Pero no son cajas Es la tabla que me pediste Ay mami Me encanta Muchas gracias Aquí está tu sopita de frijoles Hijito Esto está salado Quiero probar hijo Esto está saladísimo No hombre A esto le falta sal Hay que echarle más Mamá Entendé que está salado ¿Qué le falta sal? Ah Con que a tirar cosas Vamos mamá Vamos a ver si puedes esquivar Estas cosas Lograste esquivar todo mamá Pero lo que no vas a poder esquivar Es la sagrada chancla de hierro Logro detener la chancla de hierro Mucho mucho más tarde Ay mamá Me duele la cabeza Tuve una pesadilla Ah ya te despertaste hijita Ven hijita Sentate te voy a dar tu sopita Gracias mamá Esto está salado Vaya niño Voy a revisar la tarea Por número de lista No he hecho la tarea Y yo soy el número 10 De la lista Mejor lo hago rápido Para entregar ese deber ahora Pase el número 1 De la lista Aquí está mi tarea profesora Ha hecho la tarea Bien Tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2 Tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea profesora Bueno tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana Larín ¿Qué? ¡Se me cayó el diente! Larín rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero El ratón Pérez Bueno Vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! Mañana ¡Vamos! 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 Larín ¿Y de dónde sacaste dinero Para comprar este iPhone 14? El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Larín Probemos dulces mexicanos ¡Sí démosle! Yo voy a probar este Lucas Pansón ¡Está rico! Y yo voy a probar esto Este está bien rico Y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito ¡Gente! ¡Me gustó todo! Si eres mexicano Comenta una bandera de México En los comentarios ¿Buenas? ¿Me da un café? ¡Claro! ¡Con mucho gusto! Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Ve este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias ¡Ey, amigo! ¡Le voy a hacer magia! A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente ¡No! ¡Eso es imposible! Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él ¡Mire! ¡Aquí están! ¡Wow! Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir ¡Feliz tarde! ¡Que le vaya muy bien, amigo! Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Cuando era niño ¡Mamá, te no apes! ¡Sí, sí! ¡Ahorita! ¡Ay, rápido! ¡Le tengo que dar comida! ¡Porque se está muriendo de hambre! ¡Aquí está tu comida, mi amor! ¿Te he notado? ¡Sí, sí, mi amor! ¡Ahorita te pongo el ventilador! ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando ¡Yo solo le estaba diciendo! ¡Ay, hermano! ¡Me golpeé el ojo! ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol Y una, benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza ¡Rápido, rápido! ¡Te voy a echar alcohol! ¡Te engañé! Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa Por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín Te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? Ahora les voy a enseñar a hacer Una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas ¡Ah! ¿Con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín A comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay Dios santo, al fin me escuchaste Larín, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrasto? Quebré la taza por tu culpa, vení para acá Voy a lavar mi taza mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Y es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar Va a sacar todo el dinero para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerta! Aquí está mi regalo mamá Gracias hijo ¡Que abra el regalo! ¡Ay muchas gracias hijo! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! Todo y a todos nos sale mal Siempre Y si así es mi mamá ¿Qué pueden esperar de mí? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? ¡Dale uno! ¡Basta! ¡Basta! Ya no puedo Ya está Nos podemos sentar a conversar ¿Se la creíste? ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¿Ah? ¡Y a la próxima te meto un lapicero! Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Lari! ¡Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla! ¡Puya gente! Por hacer un bien Hice un mal Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? ¡Ah! Aquí está ¡Eso es imposible! Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el stilson? Mi mamá está loca Me voy a comer mis papas ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos Mi mamá Y este larín Sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah, ya sé ¿Qué es lo que le voy a hacer? Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así Se le quitan las mañas De estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Larín, mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos Te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora sé me desaparecer el gorrito Préstame, lo quiero intentar yo Toma Quiero ver Vamos a hacer desaparecer Eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí, Larín Pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho Que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver Si es mío? Ah, pues le voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver Mi guante mágico Larín, devolvele el guante mágico A tu hermanito Si no te voy a castigar Y no creo Lo siento, mamá Ni para acá ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Cuando estudias a última hora Ey, Larín ¿Ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende Aprende Sociales Matemática Ciencia Química Aprende Entre rápido Conocimiento Entre Sabías que el relieve terrestre Está en constante cambio Por la erosión del suelo Producida por el agua El viento Y la polvera Y todo Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Erse Cuando vendes tus libros del colegio Venga, vamos, Javi Buenas tardes Bienvenido a la plataforma del estudiante Que venís a vender los libros, ¿no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo Pero el dinero me lo quedo yo, ¿eh? Javi, calla, que están hablando los mayores Ay, qué salón, creo que es tu hijo, ¿no? Ay, sí, hijo, sí, qué paciencia Venga, chaval Ay Bueno, vamos a que tenemos por aquí Vamos a ver Hombre, el warbo de inglés Pues no habré copiado yo me hice con esto, ¿eh, chaval? Uy ¿Y tú también, seguro? Oiga, no pegue usted a mi hijo, ¿eh? Hombre, eres de matemática, con este te vas a sacar buenas perrillas, ¿eh, señora? Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros Pero bueno, señora, esto está todo pintado Yo no lo puedo comprar esto O sea, que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases Pero chiquillo, ¿esto ves normal pintar una cara en medio de libros de matemática? Es que te daba así con la cara Bueno, vamos a ver Este no vale para nada Entonces, bueno, fuera Bueno, pues venga, por el warbo, el de lengua y el de mate Venga, unos 40 eurillos, que me ha caído bien Ay, va, eso me da para un juego de la play No, ni play, ni play Venga, pues aquí tienes, señora Ay, ay, Javi Mira el niño, que se lleva la pasta Javier Ay, mira el Michi Ay, qué linda que es ¿Cómo se llama? Shiva Ay, mi amor, mi amor, una linda Una linda ¿Muerda el Michi? No, no muerde para nada No, no A mí, ¿a qué le mate? No pasa Ya me cansé Que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma No, 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 no Por favor Larín Como que te hace falta algo más Para que estés callado No, soltame, señor El que ríe de último ríe mejor Cuando compras material escolar con tu madre Vamos, Nacho Que tenemos que comprar material escolar para el nuevo curso Mamá, pero que ya tengo un montón de cosas del año pasado Libros, lapiceros Sí, hombre Que lo ponen los tiros ahí Todos mordidos Guarro, que eres un guarro A ver, a ver ¿Se puede saber que esto de este jolgorio? Hola, Antonio Nada, que me voy aquí con el crío A ver si le compro algún bolígrafo O algún libro para el nuevo curso Adelante, adelante Bienvenido a la plataforma del estudiante Sí, vamos, Nacho A ver, vamos a ver, Nacho Boli rojo para corregir, ¿vale? Boli grafo negro para los enunciados Y el azul para las respuestas Ah, mira, y subrayadores de estos piedras también Que te vienen muy bien Mamá, pero que no me hace falta tantas cosas Nacho, que te caes y coja los subrayadores ¿Qué haces? ¿Eh? Niño, ¿qué haces? Recógeme los bolis, ¿eh? A ver, ¿y qué libros necesitas? Eh, ah, no, ninguno ¿Cómo que ninguno, Nacho? A mí no me vaciles, ¿eh? A ver, vamos a ver El de matemáticas Conocimiento del medio ¿Y el de lengua? ¿Dónde está el de lengua? Antonio Sí, mira, el de lengua lo tienes ahí A mano derecha Vale, gracias, cariño Venga, toma Sí, tenéis un montón de perfumes Sí, sí, ¿viste? No, me encantan Ay, sí No, no, no Es uno de todos los colores Cuidado, es que son frágiles ¿Y este? Ay, sí Ese es el más caro que tengo Es rico Sí, es rico, ¿eh? A comer Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer Mmm Oh, no, ahí viene mi mamá Ay, ya sé qué voy a hacer Ya traje la coca Liste en los vasos Para huevonear Y para comer So bueno Pero para trabajar Nada Niños de antes Cuando están enfermos Javi, cariño ¿Estás bien? No, mamá No me encuentro muy bien Ay, mi vida Si quieres Hoy no vayas a clase ¿Vale? No, no No puedo faltar Que tengo examen De conocimiento del medio Ay, seguro Sí, sí, mamá Gracias Bueno, espera Voy a por un jarabe Y te lo bebes ¿Vale? Vale Niños de ahora Cuando están enfermos Raúl, ¿se puede saber qué haces? Tronco, mamá Que me duele más a la chota Eso te pasa por dormir Al lado de la moto ¿Eh? ¿Pero tú flipas o qué? ¿Cómo vas a por dormir Al lado de la burra, mamá? Bueno, mira Me da igual Víste que te vas a clase Eh, que no, hombre Que no Que me encuentro más a mal Mira Raúl, pero aquí tienes examen De recuperación de matemáticas Sí, hombre Encima Que no he estudiado ni nada Que voy a suspender Mamá Voy a suspender ¡Editó que a clase! ¡Qué pesada, colega! Nadie es feo Solo se trata de Dónde pones el celular Y a qué distancia La pones de tu cara Por ejemplo A esta distancia Se me ve la nariz Mucho más grande Los pómulos agrandados Pero si yo hago esto Se me ve increíble Mamá ¿Y este anillo de quién es? Larín No vayas a intentar Ponerte ese anillo Porque ese anillo No es de tus medidas Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo Que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá Se me quedó trabado el anillo No Pon el dedo Te le voy a echar agua Mamá Me duele Ay no Mejor te voy a echar riso Para que te haga espuma Ay que duele No vale Es que como se te vino A quedar trabado ese anillo ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón De lavar trastes Sí, sí Con eso pueda que salga Ay me duele Y que sea primera y última vez Que te andas poniendo anillos Que no son tuyos Ay mi dedito Cuando tu profesora Llama a tu madre Sí, sí, no, no Lo voy a hacer Voy a llamar A tu correspondiente madre No por favor A mi madre no No, no, no Sí, voy a llamar O sea voy a llamar No es que lo que no puede ser Es que estés todo el día De chachareo ¿Vale? Pero si yo nunca hablo Estás todo el día Igual Javier Todo el día Igual ¿Vale? Por favor no llames No, no, o sea Ya estoy marcando Javier O sea Marcando ya estoy Lo que no puede ser Es esto Javier Ya tenemos una edad Sí Hola Muy buenas Habló con la madre De Javier Espinosa Domingo Domínguez Domínguez Lo siento Sí, soy yo ¿Qué pasa? Nada, nada No se preocupe Mira, nada Le llamo del colegio De su hijo Porque nada Resulta que le estamos Todo el día Llamando la atención Se pasan notitas Con sus compañeros ¿Y qué ponían las notitas? Sí, pues mira La última que La última que le hemos pillado Ponía A la profesora Carmen Que por cierto Soy yo Le huele el aliento Le huele el aliento Cosa que es mentira Porque a mí el aliento No me huele Vaya Sí, bueno Pues castiguele mucho Mándale muchos deberes Y castiguele mucho ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? Nada, nada No se preocupe Estoy bien Javier No te rías Sí, pues nada Yo me encargo De castigarle ¿Vale? Yo me encargo De castigarle Y muchas gracias Y había una vez Un pollito amarillito Y quería estar No, había aburrido Siempre me contás El mismo cuento Ah, ¿aburrido? ¿Aburrido? Bueno, te cuento otro Ah, había una vez Un payaso Pero no era cualquier payaso Era asticino Chao, nene Descansa Te quiero Quien logre caminar Sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con una mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo Para merecer una mujer tan hermosa Como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito Cuando tu amigo no te da comida Qué rico Ahí va ¡Qué pedazo de bocadillo! Ahí va ¡Qué rico! ¿Me das? ¡Dame! ¡Dame, Nacho, mi madre! ¿Qué? ¡Dame, Nacho, mi madre! Nacho, dame un poco de bocadillo, por favor ¡Nacho, Nacho, Nacho, Nacho! Por favor, dame un poco de bocada ¿Qué me estás vacilando? ¡Que me das bocadillo! ¿Una piruleta? Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia Te tengo que pagar, ¿no? Sí Aumenté a 7 mil Eh, tenés mi debil, ¿no? Sí, sí, lo tengo Perfecto, pásame por ahí Y nos vemos el lunes que viene ¿Quién conoce mejor al otro? ¿Comida favorita del otro? La pizza El mango Sí, sí, sí ¿Color favorito? El rojo Y el rosado Sí Sí ¿Sabrita favorita? Las lights Los takis Sí, claro que sí, muy bien ¿Bebida favorita? La coca Y la fanta Sí, perfecto Niños de antes, viendo una película en Halloween Gonza, es Halloween Se asusta Vale, ¿qué película de miedo quieres ver? Los cerditos sangrientos Un silencio oscuro en la noche O la muñeca poseída Vale, los cerditos Vale Voy a conectar la película Pero oye, apaga la luz para que te dé más miedo ¿Seguro? No seas cagoneta ¿Cagoneta? ¡Valtoreta! Shhh, cara que ya empieza Oye ¿Qué? Quítala, quítala Que no, que ya va a acabar Niños de ahora, viendo una película en Halloween Escucha, ¿por qué no te pones una peliculita de miedos? Tronco, pon la nube, estamos en tu casa Pues también es verdad Tú, pero esta película no la quiero ¿Sabes lo que da miedo? ¿El qué? Tu madre por la mañana Escúchame, por vos A ver, mi madre te lo juro que te reviento la cabeza, ¿vale? Y vivieron felices y comieron perdices Fin Bueno, hijo, descansa, te quiero Má, pará ¿Qué pasó? Es que mami ¿Qué pasa, hijo? Es que tengo miedo a la oscuridad No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Hijo ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj, te digo? No Por cierto Qué ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual al resultado Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa Sandy, te callas Por favor, silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos Y todas Los tipos de ángulos Regulares Y 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 ¿Alguien se está haciendo un cola cao en clase? Ha sido Javier Mmm Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un Cola cao en clase ¿Acaso tengo la boca manchada del chocolate o algo? Es que Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada ¿Qué eres amor? Ay no ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad amor? No mi amor Amor ¿Te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor Lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor Seguro que no te pasa nada No mi amor Seguro que estás bien No pasa nada A mí me encanta el chile Uy Qué picante está esto Cuando la profesora se pone mala de la garganta A ver Hola Segundo C ¿Me escucháis? Sí A ver Como podéis comprobar Hoy la voz la tengo un poquito Regulinchi ¿Vale? La tengo un poquito regulinchi Así que os pido por favor Que me respetéis ¿Vale? Hoy más que nunca La tenéis que respetar Ay pobrecita Porque tengo la voz muy mala Así que por favor Os pido que hoy No habléis ¿Vale? No me gustaría mandar callar a nadie Hoy ¿Vale? Así que por favor Todos en silencio ¿Vale? Como podéis comprobar Estoy muy enferma Así que venga Que empiece la clase Bueno Hoy vamos a estudiar El mapamundis Que tiene detrás Paula ¿Vale? No sé si lo veis Todos ¿Lo veis? Sí Pues vamos a estudiar Todas y cada una De las capitales Del mapamundis A ver Paula bonita ¿Me vas a decir La capital De Madagascar? ¿Yo? No pero no mires El mapa hija No 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 me la sé profe No te la sabes Muy bien bonita Tienes un negativo Má ya hice lo que me dijiste ¿Qué te dije que haga? No te acordás Que me dijiste Que escriba en una carta Todo lo que me molesta De mi hermana Y después la quemé Claro sí Yo te dije eso Porque es una forma Para liberar Lo que uno siente Claro sí Ya lo hice Muy bien hijo Felicidades Puse todo lo que me molestaba acá ¿Qué es eso? Está en la carta Escribir y toda la cosa Pero si no quemaste la carta ¿Qué quemaste? Frío Ay que helada está el agua Ay la princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar Que a mí me han hecho A todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Si aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno Se murió Cuando es el primer día de clase Muy buenos días ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien Vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco Bueno pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Le vais a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver Como os llamáis Porque yo no estoy adivino Profe Mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver ¡Pelo cebolla! ¡Cómprate un rotulador Que pinte bien! Eh Don Francisco Creo que no deberías meterte Con el pelo del alumnado Eh Esta niña tan fea Y tan impertinente ¿Quién es? Ah mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año Arrea Ay que emoción Vamos a pedalear Vamos dale 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 pedaleamos Un dos Un dos Un dos Extraño a Larín Cuando comía mango Con chile y tajín Ah con que extrañan Que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía De mango Mangos 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 Mango 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 Chile Tajín Limón Sal Mango querían Pues comamos mango El problema no es cuando entra Sino cuando sale Cuando te regalan un perro Javier ¡Feliz cumpleaños! Mamá ¿Qué traes ahí? ¿Qué? Bueno Un regalito a Javi Que bien Toma corazón Que grande Ahí va Pero tiene agujeros ¿Qué es esto? Bueno un regalito que te hemos hecho tu padre Y yo porque te queremos un montón Eh Si si Venga Ábrelo niño Eh Si si Voy voy Ahí va Un perrete Como el que querías Javi Si pero yo lo quería más grande ¿Eh? ¿No te gusta o qué? No Yo lo quería más grande ¿Pero cómo que más grande? ¿Tú sabes lo que caga eso? ¿Qué quieres que se nos llene de zurrullos el salón o qué? Oye una pregunta Estos bombones ¿Dónde los habéis comprado? Están muy ricos Abuela que es una caca del perro Mamá Cuidado con la vieja Que se ha comido la mierda Ah aprendí a arreglar celus Ah ¿Sí? Sí aprendí el otro día Guau ¿Y cuánto estás cobrando? Estoy cobrando mil pesos Mirá vos Mirá vos ¿Vos necesitas que te arregle? No Mati Si esto lo cuido como si fuera mi segundo hijo Ahora sí Hola amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va está bien mi amor Yo te lo arreglo Ah por cierto También me pones la camisa negra que tanto me gusta Va está bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor ¿Y qué tal te fue mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí demasiado amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta ¿Sí te la puse? No Yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas Mentiroso Cuando juegas al fútbol con tus amigos Venga primo A ver si hacemos tres golpes con la pelota y con la cabeza Venga vale Tres Muy bien Somos unos cracks primo Ya ves Campeón Eh vosotros ¿Puedo jugar? ¿Pero tú quién eres niño? ¿Puedo jugar o qué? Ahí va Es Federico 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 Venga Federico Pues tú de portero Que voy a chutar a gol Vale Venga Fede Que voy Venga Federico Que te ayudo Pablito ¿Qué haces? Es que quería meter un gol Anda calla Gol Campeones Campeones Che Eh Familia Me voy a servir un té ¿Alguien quiere? Los vasos en esta casa que se han hecho De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a revisar Santo Dios Que desorden Tiene este niño Estos zapatos Desde que fue a la manglera No los ha lavado Demasiado Que cochino Aquí tiene estos volados de comida Ay no Aquí están los calcetines Que le regalé la vez pasada Están todos tiesos Como tiene el ventilador Anante si funciona ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer Que hace así de duro? Mamá ¿Y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes En este tu cag... Cuando llamas a tu madre porque no encuentras algo Mamá Mamá ¿Qué? ¿Dónde está el colacao? ¿Qué? ¿Que dónde está el colacao? En el último cajón de la cocina No Aquí no está Mira bien que está ahí Pero que no está Javier Te digo que está ahí Por favor Mamá Que aquí no está Javier Como vaya y lo encuentre Pues sí Ven porque aquí no está Qué harta me tienes Javier De verdad Mira Javier Como me hayas despertado Y el colacao Este en el armario La tenemos Es que la tenemos Ya verás como no está Aparta de ahí Vamos a ver ¿Qué? ¿Está o no está? Javier ¿Qué es esto? ¿Pero cómo? Javier Nada más abrí Estaba ahí el colacao Pero mamá Te juro que antes no estaba O sea que no estaba ¿No? O sea Llego yo Y aparece mágicamente ¿No? Que todo el día estás igual Javier Que no encuentro esto Que no encuentro lo otro Bueno Perdón Sofía ¿Viste mi polerón? Mi polerón negro ¿No lo viste? Pero Che Me tiene cansada No encuentro mi ropa por ningún lado ¿Hay seguro? Seguro me lo robó Esa yegua de Berta Esa amiga que tenés que la traes todo el tiempo Esa pendeja es una chorra de nacimiento Salió de la cajeta con una pistola La pendeja Ya No está por ningún lado Ay Ay acá está Bueno Berta amiga Te tengo que cortar Dale Hablamos después Chao He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior Agarró una concha Gracias mamá Atilio agarró una concha Judy Agarró una concha Bueno Esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín Y quizás no ha comido Mejor que se coma él La última concha Gracias mamá Larín Junior Y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno Si no querés Me la puedo comer yo Si cométela En realidad Si quería la concha Pero mi mamá Siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros A ver por favor Un poquito de silencio Bueno Comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas De empezar como yo Yo no tengo ganas Bueno Santiago Pues tú te callas Hombre ya ¿Quieres llevarte el primer castigo Del curso Santiago? No Y bueno pues Como podéis observar Tenemos una nueva aula de estudio Una nueva clase Pero profe Esta clase huele muy mal Ah Si bueno perdona Paula Es que tengo gases Ay que asco profe Y bueno después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho Durante las vacaciones ¿Vale? Así que venga ¿Quién quiere empezar? Todos a la vez no Todos a la vez no Venga Paula Empieza tú Pues yo y mi familia Hemos estado este verano En las Islas Maldivas Y hemos estado Uy Y hemos estado buceando Por todo el océano Índico Y hemos visto Triburones blancos Ballenas Hemos visto un montón De tiburones martillo ¿Martillo? Wow O sea que lo has debido De pasar en grande Venga Santi Continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh Bueno Yo es que Bueno yo me he ido a la playa Con mi abuela ¡Ah! ¡Qué aburrimiento hermano! Eh Rulas No te rías tanto Que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es profe? Bueno es que esto No os lo había contado Pero este curso Viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Por favor Pasa Pasa ¡Zuboy! 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 ¿Eh? ¿Una carpa? ¿Cuánto cuesta? Dejad de joder ¿Aquí venden agua de coco? No Un ganchinita Un ganchinita Vení vení Ey ¿No puedes pasar la pelota por favor? Sí Esa Gracias Esta te la voy a pasar Ay mira el perrito Mira Mira flor de tita Adiós Adiós Y este loco Con un zapato blanco Y uno negro Ya viene amor ¡Qué bien amor! Ya comiste Amor ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Cuando tu abuela está durmiendo Abuela Abú Jolín con la vieja ¡Abuela! Ay Javier Qué susto Ay perdón Estabas durmiendo Hombre ¿A ti qué te parece? Ay lo siento No me había dado cuenta Bueno ¿Qué quieres hijo? Que me ha dicho mamá Que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se te olvida tomártela Vamos a ver Javier ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir? Si ya estoy durmiendo Pues también es verdad Bueno Ahora sí que vas a tener que tomártela Abuela Pastilla Y a dormir Y a dormir Javier Hola Hola buen día Vengo a ver las camisas Ahí están todas las camisitas Ay qué linda que está esta ¿Cuánto está? Esa está a 900 mil pesos Pero tenés tres cuotas sin interés Voy a dar una vueltita ¿Ya vengo? Cuando sales en televisión Psst Carmen Estamos ya en directo Muy buenas Estamos aquí en directo Desde el colegio ¿De dónde? San Cristobal de los Ríos De San Cristobal de los Ríos Y bueno Hoy tenemos la suerte De tener aquí a Samuel Uno de sus alumnos Me llamo Javier ¿Te callas? Que nos va a contar Su experiencia en el nuevo curso Cuéntanos Samu Bueno Muy bien La verdad que Los profesores son un poco pesados Pero en general Todo muy bien Y bueno Cuéntanos Samu ¿Qué notas estás sacando cariño? Bueno De momento he hecho dos exámenes Y los dos los he suspendido Pero Esto no lo verá mi madre ¿no? Ah no No te preocupes cariño ¿Seguro? Ay Que no abre Que te estoy diciendo que no O sea que Gonzalo Eres un estudiante un poquito Regulero ¿no? Que me llamo Javier ¿Te quieres callar un poquito? Eh Bueno Lucas Hemos acabado con tu entrevista Muchas gracias cariño ¿Ya? Madre mía Mamá ya ha llegado Así que has suspendido dos exámenes ¿no? ¿Has visto la tele ¿verdad? Pues claro que lo he visto Javier Claro que lo he visto Atrás de uno de estos cuadros Hay 100 dólares escondidos El del puente No Para que todavía no terminé Y se pueden ver A través De dos agujeritos No por eso El del puente No El del puente Ya te dije es ese Pero el del puente Tiene dos agujeros No pero no estás entendiendo Escuchame bien Y se pueden ver Atrás de dos agujeritos ¿Dónde está? El del puente No Tarado No entendés que son dos agujeritos de la máscara Boludo Mira Están acá Están acá Están acá Pero che Tenés dos neuronas Una en cada hue Deme el tambo Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá A llevar el tambo para la cocina Ves Alfredo Vos tenés que aprender como tu amigo Que le ayuda a su mamá A llevar el tambo para la cocina Este si es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larry En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa Ves Alfredo Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él Ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Niños de antes cuando les regañan Mira que me ha dejado aquí todos los platos Guarro este Javier Cuento tres Para que me caiga a recoger los platos ya Voy Uno Ya voy Ya voy No Va a llegar a tres Va a llegar a tres Dos y medio Que no que estoy llegando Javier como llega a tres Que te vas a enterar Te vas a enterar Ya Mira te has liberado Te has liberado muchacho Vamos hombre que vengo ya aquí Y he trabajado Ya no para que me quede el precio aquí Pero bueno ¿Eso qué es Javier? Vale ya Niños de ahora Cuando les regañan Joder tronco Tengo toda la hambre ¡PAPA! Claro, claro Hijo Párate que estoy en mitad de una reunión Cuenta tres Para que bajes a hacerme la comida Te quieres callar Raúl Discúlpame don Carlos Que está ahí el hijo molestando ¡Una! Que está contando hasta tres Escúchame Me estoy haciendo pillar a vengo ¿Vale? ¡Dos! Hacho espérate Que estoy bajando Te juro que como ya las tres Te enchufo Amiga me compré Esta pulsera Que es de la buena suerte Ay que linda pulsera Che me gusta Ah sí Amiga está bien Creo que te cagó una paloma Che Che ¿Dónde vas? Amiga me voy Porque no la estoy pasando muy bien Bueno Gente estoy feliz Porque ya me dieron Una visa mexicana Así que listé las maletas Para irme a México Y me puse triste Porque mi mamá Me dijo lo siguiente No Larín Eso está muy caro Me sentí muy mal Porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea Para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir Si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente si ustedes hacen Que este video Tenga 300 mil likes En menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente Denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo De allá abajo Para poder ir a México Ya me voy Larín Y no se te va a olvidar Descongelar el pollo Si mamá Yo lo voy a descongelar Mucho mucho más tarde Cuando decí Bien me lo imaginé yo Larín Que por estar ahí acostado Viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo Apurate andase eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado Larín? Te acabo de decir Que descongelé el pollo ¿O acaso querés que vaya yo a la casa Y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío Yo no sé qué hice para merecer eso Mira Ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Andá a la cocina y lo sacás de... ¿Y cómo fue que el teléfono Apareció una gaveta? Y acordate Después de descongelar el pollo Tenés que sacar la basura ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me jaquee Cuando tu papá es soldador Papá se me arruinó el maletín Papá pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo te hice esto ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín anda lávate las manos Que ya vamos a cenar Mi papá está loco Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Cuando tu papá es albañil Papá no ha visto la pala ¿Qué pasó hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín anda lávate las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno ya que veo que no quieres comer Apurate y ayudarnos a hacer la comida Larín te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar amor? Sí, ya casi amor Ya casi, ya casi ¿Seguro que ya? Sí mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé amor Ya vámonos Al fin Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego pasa lo siguiente Hola niño, querés dulces Larín, nunca le agarres dulces a un desconocido Sí mamá No ¿Y paleta? No claro ¿Y galletitas? No ¿Y una coquita bien helada? Que no Ay no cayó Nunca le agarres dulces a desconocidos Uy, este no dejó ir el agua y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh no, mi mamá está enojada y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí, no te voy a hacer nada No No, abrí, no te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No, está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo Larín Cuando se va la luz ¡Se fue la luz! No, el partido Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mi punto en heroico Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No hombre, yo este calor ya no lo aguanto ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! No, se fue la pinche señal Lo que faltaba ¡Aire! ¡Aire! Vaya niños, le voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante, tiene ocho ¡Sí! El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente Tiene diez Pincho de hierro Se terminó la clase ¿Pueden irse? ¡Sí! ¿Vamos a jugar maquinitas? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá! ¡Allá están las maquinitas! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos cambia cinco dólares en Cora! Gracias, gracias Ay, nuestros niños son los hijos de la comadre Le voy a ir a contar ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démole! ¡Uy, Alarín! ¡Me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andamos, doñita, ¿va, Alarín? Sí, mamá Mentiras, ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro ¡Vení para acá! Espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también No, no Amor, ¿no querés un hot dog? No ¿Helado? Tampoco ¿Pizza? Yo no quiero, te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor, si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza, te digo Sí, sí, sí Tomá, tomá, tomá Aquí está tu comida, amor Esta sopa está salada, amor No, eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada Te estoy diciendo, ¿entendés? Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor Ay, ¿y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! 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 ¡Desgraciado!